Aunque esta vida Será tan cortita Hay la manera De alargarla más Mientras sigamos Siendo tan distintos La monotonía Nunca existirá Ven a mis brazos Quédate tranquila Que la tormenta Pronto pasará La noche oculta Lo que hace la lluvia Mientras mis besos Te desnudarán Tiemblan tus labios Y no es de frío Que se acelera Tu corazón Sudan tus manos A cada suspiro Siento la brisa De nuestra pasión La vida sigue Y sigue su ritmo No hay quien detenga Ese reloj Desde hace tiempo Que te he conocido Nada ha cambiado Entre tú y yo Alza el vuelo Como hacen las águilas De más arriba Se ve mejor Nada en el mundo Corre tan deprisa Que los latidos Que los latidos De tu corazón Ven a mis brazos Quédate tranquila Que la tormenta Que la tormenta Pronto pasará La noche oculta Lo que hace la lluvia Mientras mis besos Te desnudarán Te desnudarán